Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y en esta ocasión te traigo este maquillaje. Si quieres ver cómo lo hice, solo quédate a ver este video. Voy a comenzar poniendo una prebase en todo mi párpado y lo voy a distribuir muy, muy bien. Voy a tomar lo que es una sombra vainilla y la voy a colocar en todo mi párpado. Ya que la tengamos así, voy a estar tomando una sombrita color blanca, voy a estar tomando esta de aquí, este es el de número 10 de Bisú. La voy a tomar con una brochita chiquita y la voy a poner en toda la almendra de mi ojo. Ya que hayamos puesto la sombra blanca, voy a estar tomando este tono de aquí, es un tono rosita. Voy a agarrar nada más muy, muy poquitito porque esta sombra pigmenta bastante bien y la voy a poner desde la orillita de mi ojo, haciendo una tipo V y voy a difuminar esto bastante bien. Ya que hayamos difuminado muy bien la sombra, voy a estar tomando esta sombrita de aquí, este es en el cuarteto 27. La voy a tomar con una brochita chiquita y voy a ponerla debajo de la línea de agua, bastante pegada a lo que vienen siendo mis pestañas. Voy a estar tomando un lápiz color carne y lo voy a poner en la línea de agua. Esto es para que mis ojos se vean más grandes. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado, este maquillaje es bastante, bastante sencillo, pero se ve bastante padre, así que no olvides darle manita arriba si te gustó el video, suscribirte y poner en los comentarios que otros videos quieres ver y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.